Me duele saber que ya no está, se fue Tantos años sacrificamos, como si fuera manzalagú Y lo tiramos a la basura, ay, se pasaron tiempos Y peleábamos sin fin, sin recuerdo fue por mí Pero tal vez también pasamos Esos tiempos tan bonitos, esos tiempos de sonrisa Te besaba y me besabas, te abrazabas y te abrazabas Con amor, como niño me acostaba Y tú brincabas en la cama, como queriendo ser amor Fue una imagen maravillosa, que en el amor el tuyo existió Y si saben, me aburrón, me estoy volviendo borracho Toda la noche tomé licor, para olvidarme de este dolor Pero no pasa mal, es el día, y lo primero que se me viene Te besaba y me besabas, te abrazabas y te abrazabas Con amor, como niño me acostaba Y tú brincabas en la cama, como queriendo ser amor Como niño, como niño me acostaba en la cama Y tú brincabas en la cama, como queriendo ser el amor Y tú brincabas en la cama, como niño me acostaba